Me llamo Carlos Salcedo, tengo 60 años, soy técnico de audiovisuales de esta facultad y llevo 35 años trabajando aquí, ininterrumpidamente. Yo empecé con los audiovisuales cuando era muy joven, de hecho estuve trabajando de fotógrafo bastantes años y me apasionaba, sobre todo la fotografía. Entonces salió el mundo del vídeo, no es como ahora, era analógico y tal, y me interesó bastante. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades que había y cosas así, pues me enteré que había aquí plazas para audiovisuales y me presenté y lo aprobé. Es un buen sitio para formarse, de hecho, bueno, pues un alumno que pasa por aquí con unos años de estudio coge una experiencia de a lo mejor muchos más años de trabajo. Y mi opinión sobre la facultad es eso con respecto a los alumnos, con respecto a los profesores, lo mismo. Hay gente muy brillante que aporta muchísimo y gente que no lo es, pero como en la vida, que hay de todo. Me vas a preguntar a mí, llevo toda la vida siendo joven. Yo empecé aquí a trabajar con 25 años y tengo 60. Coño, siempre he sido un chaval. Siempre me he relacionado con jóvenes. Antes los jóvenes no han cambiado, son los mismos. Ahora más, ahora tienen móviles. Antes no, ahora tienen ordenadores, antes papel. Son los mismos. Yo, la verdad, si hubiera trabajado en una oficina siniestra en mitad de Madrid, estaría gris y arrugado y hecho polvo, con el mismo compañero de toda la vida. Aquí todos los años entra gente joven. Bueno, primero, estructurales. Era un edificio, ahora son dos. Cuando yo entré, bueno, pues las aulas eran como cuando yo estudié. O sea, un profesor tenía que hablar alto porque no había micrófonos. Ahora tiene micrófonos, tiene todo sistema de informática, apoyo informático, ordenadores. En todas las aulas están equipadas. Los salones de actos, pues era una máquina de 16 milímetros. Hemos pasado por 35 y ahora estamos por una 2K. Y son muy potentes y sonido doble, surround y todo lo que quieras. O sea, está todo muy bien equipado, ¿no? En cuanto a equipamiento y físico. En cuanto a alumnos, muchísimos alumnos. Somos la facultad que más alumnos tiene de todas las facultades de la Complutense. Y la Complutense es la más grande de Madrid y la más grande de España. Los medios que se les ofrecen a los alumnos, muchos medios se les ofrecen. Medios, todo lo que quieran. Para aprender lo que quieran. El alumno con ir viendo por los pasillos y los carteles que hay, lo que se anuncia. O en las pantallas de televisión que tenemos puestas, lo que se anuncia va a poderle sacar bastante. No solo en esta facultad, sino para hacer cosas interfacultades. Pues lo que más me gusta es tratar con los alumnos. Fíjate, me da lo mismo que, como todos los trabajos, pues hay unas partes mejores que otras, tal. Yo me metí aquí por un hobby, que era la fotografía, que me encantaba. El vídeo ha sido de mi profesión. Si es en fotografía, estoy encantado. Si es en sonido, estoy muy contento. Si es en conferencias, me encantan. Porque además tengo la oportunidad de ver muchas conferencias en horas de trabajo. Y sin que me cuesten dinero. Es una maravilla. Si tengo que estar, pues está estupendo. En el cine, una maravilla. Porque me estoy viendo preestrenos cuando estamos pasando película. ¿Qué quieres? ¿Qué más puedo pedir? Y encima, puedo desayunar. Bueno, yo vengo hacia las 8, 8 y cuarto. Ya empezamos a ver qué demanda hay de trabajo. Qué es lo que nos van a demandar. Lo tenemos todo organizado. Ya metido en informatizado. O sea, tenemos que ver los calendarios, qué es lo que hay. Porque hay mucho, ¿no? Tenemos que ver todos los salones, toda la ocupación que va a haber. Y lo que cada salón demanda. El salón de actos, la sala de conferencias, la sala de grado, la sala de profesores, la sala azul, la sala naranja. Todos demandan cada uno una cosa diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que sale mucho trabajo puntual. A ratos muchísimo trabajo. A ratos, calmaos. A ratos muchísimo trabajo. Pero normalmente solemos tener nuestro centro de atención, que es en el sótano 1, donde está la pecera de cristal, que siempre estamos alguno para que nos localicen. Entonces, en cuanto terminamos un trabajo rápido, vamos allí. Enseguida llega algún alumno, algún profesor que necesita algo, te vas con él o te llaman para que vayas a otro sitio. Pues lo atiendes y vuelves allí. Entonces nos estamos turnando compañeros. Ese es nuestro día a día. Y cuando llega nuestra hora de irnos, llega el turno de tarde y siempre hay gente.